¡Ahí está! Frank, sígame. ¡Que no escape! Dios, lo siento, Frank. Tranquila, buena pegada. Soy la doctora Lily Houghton. Mi hermano y yo queremos remontar el río. En esa selva acechan cosas, no es lugar de vacaciones. Yo no voy de vacaciones. La leyenda dice que un pétalo del árbol lo cura todo. Cambiará la medicina. Para siempre. Y necesita a alguien que la ayude a encontrarlo. Vamos allá. A veces le hace falta un poquito de... Nadie toca mi motor excepto yo. ¡Que acabo de... Ya está. Estamos juntos en esto. ¿No sueñas con embarcarte en otra aventura? Lily siempre perseguía alguna idea disparatada. Las maldiciones no existen. Todo lo que hay quiere matarlos. Y lo hará. ¿Damos la vuelta? No, esto no es nada. ¡Agárrate! ¡Cuidado! ¡Cielo santo! ¡Aluzhen! ¡Torpedo! ¡La virgen! ¡Suscríbete!